Nosotros queremos que dentro de nuestros colegios exista no solamente una excelente convivencia sino que dentro de los proyectos de formación que nosotros desarrollamos pues básicamente lo que estamos trabajando con los chicos es las consecuencias del consumo de drogas cómo evitar que nuestros chicos se vuelvan adictos trabajamos también prevención en embarazo adolescente, en el bullying y demás nosotros consideramos que los colegios deben ser lugares para formar y básicamente lo que pedimos es a las autoridades que fuera de las instituciones educativas pues también logren consolidar un entorno protector para que las drogas no lleguen a los colegios yo creo que eso es muy muy importante hemos trabajado con policía de infancia y adolescencia muy fuerte este tema y en ocasiones han existido por petición de los rectores de la comunidad educativa algún tipo de verificación al ingreso de los colegios para evitar que llegue no solamente el consumo sino algo que es más delicado y es la distribución de drogas al interior de los colegios